Pesa menos de 700 gramos, es un híbrido entre un ordenador y un teléfono móvil y con él Apple confía en revolucionar el mercado mundial de la informática. Es el esperado iPad, una especie de iPhone grande y con prestaciones de ordenador. Y en una de sus rarísimas apariciones públicas ha sido presentado hoy por el mismísimo consejero delegado de Apple, Steve Jones, que lo ha definido como un producto verdadero, mágico y revolucionario. Los diferentes usos del iPad van desde leer un libro, navegar por internet, leer un periódico o jugar a un videojuego. En definitiva, un producto que integra todos los periféricos en uno solo, lo que le convierte en una seria amenaza para las videoconsolas y los lectores de libros electrónicos. Las primeras unidades estarán disponibles en el mercado en un par de meses y costarán, dependiendo de la capacidad, entre 500 y 700 dólares.